Bienvenidos a todos a esta fiesta, porque es una fiesta. Veo a caras conocidas, algunas no, pero la mayoría sí. Muchos alumnos, compañeros de viajes de los últimos años. Y bueno, para mí es una suerte y un honor estar aquí sentado hoy ante la presentación del nacimiento de una obra que todas las obras nacen de los sudores, de noches en vela y de sufrir con pesadillas. Yo lo que tengo que daros es la bienvenida a los futuros lectores de este libro porque se supone que estamos aquí, para que todos lo compréis, lo leáis y saquéis vuestras conclusiones, pero lo primero que tenéis que comprarlo, eso es lo primero. Entonces, bueno, tenemos a Jesús Julián, el creador de este libro y yo me he preparado unas líneas, son 112 folios para leer. Mentira, son menos. Y bueno, para empezar a presentar el libro de Jesús Julián tenemos que recordar lo primero a Borges, otro escritor que decía que una obra termina en el lector. Este libro yo lo considero que está inacabado hasta que todo lo que estáis aquí y todos los que nos vean por internet y toda la gente que tiene disponibilidad de poder comprarlo en los diferentes establecimientos que están a la venta, pues lo cierren, lo cierren lo que ya empezó él hace unos meses. Cazador de pesadillas plantea muchas cuestiones. Para mí, la que Jesús plantea en el capítulo 10 es la que más me inquieta. ¿Cuánto pesa la luna? Es una de las preguntas que él hace. Pero a mí la que más me inquieta es cuánto pesa la luna. Pero a mí la que más me interesa saber es la respuesta de vosotros, de los lectores, cuánto pesa vuestra luna como futuros lectores. Esa es la respuesta que yo quisiera saber dentro de unos meses cuando lo hayáis leído. Cojamos el peso ahora y pongamos la balanza en marcha a ver cuánto pesa hoy la luna que nos plantea este escritor. Hoy, como padrino de este libro, os pido a los asistentes que me digáis qué es lo que queréis. Podemos hacer una presentación al uso, de las muchas que se hacen. Somos dóciles, nos deliramos mucho. Hago una presentación tradicional. Hablo bien del autor, de Jesús Julián. Hablo bien de su obra, del lugar maravilloso donde nos encontramos, del Museo Vázquez Díaz, de Nerva, tierra de artistas. Y además, de que ya tenemos uno más en la familia. Eso es una posibilidad, de hacer una presentación así, de esto que estamos hoy aquí convocados. O la otra opción sería que hablemos de ideas, de para qué se escriben esas ideas, de cómo calan esas ideas en una sociedad, de cómo funciona el sistema comunicativo y qué repercusión pueden tener en el lector, en vosotros. Hablar de ese infierno, que es lo que está debajo de sus demonios. ¿Qué es lo que queréis? La opción A, la B. La A, la fácil, esta que se hace, ¡buah! Esto está muy bien, este tío estupendo. Y el libro que es leer, o hacemos la otra. Hacemos la que os estoy diciendo, de hablar de las ideas. Por votación democrática. Levanten la mano los que quieran la opción A. Que levanten la mano los que quieran la opción B. Ah, bueno, por mayoría, entonces, había elegido la B. Después no me hachéis la culpa a mí, ¿eh? La había leído vosotros, democráticamente. La primera presentación, evidentemente, hubiese sido para mí fácil y cómoda. La segunda, me la puedo permitir. Porque como no le debo a nadie, yo también puedo decir muchas cosas. Pero bueno, sí le debo a alguien. Le debo a las futuras generaciones, generaciones a los futuros lectores de este libro. Y hay un compromiso que quizá la opción B nos venga mejor. Aunque duela un poquito más. A lo mejor voy a decir cosas que a él no le gustan. Pero ya se lo dije. Digo, ¿tú quieres de verdad que yo te presente el libro? ¿Estás loco? Y me dijo, no, no, yo sí quiero enviarte el libro. Pues bueno, pues ya sabes lo que te enfrentas. Miren, he rechazado en los últimos seis años entrevistas en diferentes televisiones, no solo aquí en España, en Italia, que algunas veces me decían, pero ¿estás loco? Pues mire, desde hace seis años decidí no participar en ningún evento público, no participar en entrevistas, ni en nada, incluso en presentaciones de... Me han pedido amigos que le presentara libros, sus libros, sus obras escritas por ellos, pero no lo he hecho. Como sabéis algunos, soy periodista colegiado, escribo mucho, no publico, y no publico por una razón, porque mi madre no me deja. Mi madre no me deja. Y yo sé que nuestras madres nos quieren mucho, y al querernos mucho, pues nos dan buenos consejos. Y yo soy muy obediente, algunas veces. Pero en este caso, cuando Jesús me pide que sea el padrino de su libro, además me lo pidió con mucho respeto, esa posibilidad de presentar su obra prima, El cazador de pesadillas, fue diferente. Y caló en mí una historia que me hizo responsable, y no podía darle una negativa, a un valiente que se atreve a escribir sobre las pesadillas. No es fácil, ¿eh? Escribir sobre las pesadillas. Quizá más valiente que todos nosotros, ¿eh? Escribir sobre pesadillas, que nos contarán el libro. Yo me lo he leído. Madre mía. Y por esa razón estoy aquí, ¿eh? A Jesús Julián lo conocí cuando él tenía doce años. Doce. Eso, nada, no era nada. Yo tenía treinta y pocos. Ahora él tiene diecinueve, y yo cuarenta y cuatro. Pues mira, no es mucho mayor. Un poquillo. Un poquillo mayor. Lo he visto crecer desde el silencio. Los que lo conocéis, él crece desde el silencio. Con sus sueños, y también con sus pesadillas. Hemos compartido ambos, desde nuestra relación, muchas horas de sueños y pesadillas. Que te hacen parte de la historia, de su historia y de su libro. Aunque en el libro dice que nació en Nerva, se lo pone aquí y atrás. Os puedo asegurar que no es cierto. Nació en Minas de Río Tinto. Si tuviera un hospital en Nerva, los niños de Nerva naceríamos en Nerva. Pero no. Los nervenses, nos duela o no, nacemos en Minas de Río Tinto. Y si no, que levante la mano el primero que haya nacido aquí, de un tiempo para acá. Yo no, de luego, tampoco. Supongo que es un gesto de los muchos que hay en este libro a jugar con el lector. O a lo mejor no. No lo sabemos. Si es una trampa más del libro. Pero bueno, al final, el nacimiento es lo de menos. Porque luego podéis vivir donde queráis. Yo desde hace cinco años vivo en Londres. Algunos ya lo sabéis. Cuando me queréis visitar, tenéis que coger un vuelo y ir a Londres. Y Jesús, desde hace meses, os lo digo, que vive en Los Ángeles. Entonces ya os va a ser más difícil de poder ir a visitarlo. Pero ambos pagamos nuestros impuestos en Nerva. Lo pagamos, los impuestos aquí. Vivimos en Londres y en Los Ángeles. Pero pagamos los impuestos en Nerva. Al final eres de donde paga tu impuesto. Y a la vista está que aunque muchos nacieron en Nerva, no pagan sus impuestos aquí. Aunque muchos nacieron en Nerva, y hablando de pesadillas, posiblemente esa sea una pesadilla para el pueblo que lleva el nombre de un emperador romano. Que muchos nervenses no pueden pagar los impuestos aquí. Es una pesadilla grande. Quizás nos hemos tenido que marchar intelectualmente buscando perspectivas. Que no puntos de fuga. Que si lo han hecho otros, y así alejar los demonios para que nos dejen escribir tranquilos. Lo que está claro es que se ha enfrentado él a un folio en blanco y nos ha puesto de manifiesto que la juventud actual, además de pensar en fiestas y demás eventos lúdicos, también pueden divertirse y pensar en otras cosas como escribir, cantar, desarrollar ideas y compartirlas con sus iguales. Es un honor para mí estar hoy aquí y presentar un libro de un alumno al que lo he visto crecer. El valor, como él escribe en su libro, no es tan escribir o publicar, sino en qué escribe y en qué publicas. Es el mérito que tiene Jesús y nuestra suerte, o sea, el mérito de él y nuestra suerte de que aún en estado puro, porque todavía está en estado puro, nos regala muchas horas de soledad en noches de creación que pueden caer en el olvido o que no, es una invitación a que reflexionemos sobre ellas. Miren, yo nací un día 11 y el capítulo del libro de Jesús, Cazador de Pesagiría, el 11, se llama No molestar. Qué casualidad. Yo nací el día 11 y su capítulo se llama No molestar. Me llamó la atención. El autor de este libro nunca molesta. Es prudente, silencioso y educado. Y en este libro da rienda suelta a la liberación de cadenas a través de sus personajes. ¿Ha roto su silencio o no? Hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad un poco rara. Es difícil gestionar intelectualmente dónde vivimos. Hace unos años a raíz de un problema auditivo que tuve yo. Conocí a un gran médico que después entendí por qué era un gran médico. Era una gran persona llena de valores y que no todo le valía. Por supuesto, nos hicimos amigos. Es una suerte que te escuchen y escuches. Aunque lo que te digan te agite, pero te hace evolucionar e incluso sanar. Y me curó. Me operó físicamente, pero también me sanó con la palabra. Y al leer el libro que hoy nos trae aquí me hizo recordar nuestras charlas de café. Esta que yo tenía con el médico. Cuando estaba leyendo el libro de Jesús me hizo recordar eso. Era unos cafés finitos porque él tenía que trabajar donde en una de ellas hablamos de que nuestro sueño fue Grecia. Nuestro sueño fue Grecia y nuestra pesadilla Roma. la creación del teatro, la filosofía, las bases de la música moderna, el libre pensamiento, en definitiva, la modernidad de la que tanto nos damos golpe en el pecho hoy. Pero eso era Grecia, no Roma. Pero estábamos hablando del título del capítulo 11, no molestar. ¿A quién no hay que molestar? ¿Qué plantea el título de ese capítulo? ¿A quién no hay que molestar? ¿Hay que matar a Sade? ¿Queremos una sociedad platónica o aristotélica? ¿Hay que quemar ciertas lecturas que nos interesan que se lean o que estén a manos de cualquiera? Así no molestamos, evidentemente. O por el contrario, somos aristotélicos y contamos historias de teatros que sirvan de experiencia al que las lee. Pero bueno, es que me estoy yendo a Grecia y aquí el problema que estamos hablando es que nos tenemos que ir a Roma porque es nuestra pesadilla y como el libro va de pesadillas tenemos que hablar de Roma. Según la leyenda romana, nos vamos al origen, los hermanos Emelo, Rómulo y Remo son los fundadores de la ciudad italiana, ciudad del mundo. Aunque sería Rómulo el que terminaría convirtiéndose en su primer rey. ¿Pero qué pasó? Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo, su hermano Emelo, le desobedeció. Vaya lo que se le ocurrió al Remo. Y cruzó con desprecio la línea, por lo que Rómulo, su hermano, le mató y quedó como el único y primer rey de Roma y así nació el primer cortillo. ¿Cuántas traiciones y ventas de Roma y romano vinieron después? Pero bueno, estamos hablando de hace casi 3.000 años y parece que la cosa no ha cambiado mucho. Pero saltemos hacia adelante. Más de 2.000 años después, los Beatles fueron exaltados y predilectos para distraer a una juventud que se manifestaba y donde las letras de la canción protesta no venían nada bien para el control de esa juventud incipiente pensadora. Problemón. El sistema utilizó a los Beatles hasta que les interesó. Después de la destrucción de los Beatles, Lennon quiso seguir en su línea de delirio y así terminó. Espero no me malinterpretéis. ¿Qué es delirar? Se designó como locura el delirio hasta final del siglo XIX a un determinado comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. Lo que se interpretó por convenciones sociales como locura fue la desviación de la norma. Viene del latín vulgar delirare que significaba en las tareas de agricultura desviado del surco recto. Allí estamos arando por aquí hay cara pero claro en cuanto te sales del surco es una invitación a delirar. Delirar es salir del surco y creo que eso es lo que nos encontramos ante esta lectura. Una invitación este libro según yo por la licencia que me permite Borges es una invitación a salir del surco con miedo o sin miedo pero salir del surco. Hasta hace bien poco existía el cielo existía el infierno el purgatorio también ya solo existe el cielo podéis quedar tranquilos lo expresaba el máximo representante de Dios en la tierra el Papa. No tenemos por qué tener miedo de ninguno porque ya lo único que hay es cielo entonces eso ¿para qué me hablas de infierno? ¿para qué me hablas de demonios? Si el Papa ha dicho que no hay infierno ni demonios ni nada de eso que nada más hay cielo ¿por qué seguimos teniendo miedos? ¿por qué seguimos teniendo demonios? ¿dónde está el infierno? ¿dónde habitan esos personajes licántropos Belzebú y demás seres de los que nos habla el autor? posiblemente posiblemente el infierno lo creamos nosotros creamos el mundo de las pesadillas y somos nosotros los responsables de crear un mundo de sueños o de pesadillas pero para continuar ¿qué es un sueño? lo primero que hay que saber es que las necesidades de un sueño varían según la edad yo no sueño igual que mi hijo yo no sueño igual que esa señora yo no sueño igual que ella yo no sueño igual que él la edad nos marca los sueños lo que sí es verdad que la hipótesis de que el sueño participa en la consolidación de la memoria recientemente ha sido investigada y se ha demostrado cómo funcionan los efectos de la privación del sueño esta privación del sueño actúa sobre la consolidación de los recuerdos y ese es uno de los primeros problemas la privación del sueño y la memoria a un cazador de pesadillas no se le quitan los sueños nunca al capítulo 13 Jesús lo titula es la hora y yo digo ¿de qué es la hora? vamos a ver qué es lo que pone este hombre aquí miren yo desde hace unos años pertenezco a un sistema a un comité científico artístico que se llama Ecoarte y en Madrid nos reunimos de vez en cuando una serie de científicos de diferentes disciplinas astrofísicos bueno todos los nombres estos raros que hay por ahí y yo soy el responsable de la rama artística y nuestra misión desde hace 7 o 8 años es de estudiar un mundo sostenible y crear el mundo de los sueños no el de las pesadillas la pesadilla de poder cambiar el planeta a un mundo de sueños si es posible pero solo es posible cuando se aborda de manera localizada un cazador de pesadillas que es como se llama este libro no puede pretender cambiar el mundo debe enfrentarse a los demonios de su ego su habitación su barrio su pueblo hay que tener memoria y la memoria se activa con el descanso no con las pesadillas pero donde se producen las pesadillas que espacios he visualizado yo al leer este libro ya os digo que estoy con la licencia de Borges de que la obra termina en el lector no en el autor cuando estaba leyendo el libro me imaginé a sus personajes en diferentes espacios en Madrid capital en París en Indochina en la isla Fuji pero por un momento también lo situé en este museo este es un museo de pesadillas el Vázquez Día es un museo de pesadillas un museo de Vázquez Día con una imagen de una pintura de Labrador en su entrada no lo dije yo lo preguntó la sobrina nieta de Vázquez Día el día de su inauguración un museo de Vázquez Día donde en su sala principal cuelga la imagen del rey Alfonso XIII pero en su fachada cada año se cuelga la bandera republicana ¿fue un sueño que no se presentara como estaba previsto la inauguración de los frescos de la rabia en este museo o fue una pesadilla? otro espacio donde situé a los personajes del libro fue en un pueblo donde nació y murió el sindicalismo un pueblo donde sus hijos olvidan su historia o la muestra al interés de su ego actual sin acudir al mundo de los sueños de la capacidad de tener memoria también me llevo a un pueblo encadenado donde predilecta sin conocimiento de causa y donde las mediciones son relativas al odio a un pueblo a punto de morir en su propia pesadilla entonces es una propuesta de salvación este libro le pregunto yo al autor no quiero que me responda es una pregunta para mí yo luego seguí leyendo y encontré también la respuesta es evidente que somos lo que hacemos en esta vida y el problema es que todo lo que hacemos en ella tiene repercusión en la eternidad entonces a estas alturas que es una pesadilla una pesadilla es un ensueño que puede causar una fuerte respuesta emocional comúnmente miedo o terror aunque también puede provocar depresión ansiedad y una profunda tristeza la pesadilla puede contener situaciones de peligro malestar o pánico físico o psicológico regularmente las personas que la sufren se despiertan en un estado de angustia y con imposibilidad de regresar al sueño por un prolongado periodo de tiempo para mí un cazador de pesadillas es un cazador de idiotas e imbéciles es la gran pesadilla de los que soñamos pero no ofendáis por mis palabras ya saben que mi sueño es Grecia idiota en la Grecia clásica era una persona que vivía retirada socialmente los prejuicios la tildaban de rara uraña osca e ignorante es así como adquirió el significado negativo que tiene hoy durante la edad media hasta se llegó a aplicar aquel monje o monja que no sabía latín yo un día fui idiota también fui imbécil imbécil el que se apoya en un bastón y por tanto no se sostiene por sí misma por sí sola pero tiene cura esto pues sí en algunos casos despertar de las pesadillas y no participar en ellas te hace dejar de ser idiota e imbécil este libro me recordó a otro libro llamado el cazador de sueños de Stephen King es la historia de cuatro amigos cuyas vidas son alteradas al salvar a Douglas un niño con síndrome de Down de un ataque provocado por otros chicos de por allí era un chico diferente a su realidad y vaya pesadilla ser diferente vaya pesadilla ser diferente quizás la mayor responsabilidad que tienen los actuales cazadores de pesadilla es luchar contra la mediocridad si la meritocracia perdón si la meritocracia es el gobierno de los mejores la mediocracia sería el gobierno de los mediocres este libro tiene un punto filosófico importante y hablando de filosofía recuerdo a un filósofo que enseña pensamiento crítico que nos alertó hace poco de que los mediocres han tomado el poder según él la razón principal es que el sistema no favorece a que sobresacan los mejores ni los más brillantes sino aquellos que no molestan demasiado al statu quo el problema dicen que es endémico en occidente pero ser mediocre no es equivalente a ser incompetente sino en ser del montón y no destacar ¿para qué? pues para no tener pesadillas no destaque y no tendrás pesadillas lo que desaparece es la mente crítica la política y las ideas han ido desapareciendo en favor de una solución inmediata a un problema inmediato que excluye cualquier pensamiento a largo plazo y eso es una pesadilla permita mi licencia como lector por cuarta vez que como decía Borges de cerrar el círculo que empezó Jesús Julián al escribir este libro y yo comprarlo porque lo he comprado y lo he leído ¿es este libro una invitación a la revolución ante la mediocridad? ¿es una invitación a los cazadores de pesadillas hacia un mundo diferente? ¿es una invitación sirva como ejemplo local a pensar que por ejemplo vivimos un año de los tiros hace mucho tiempo del que todos los años hacemos homenaje a las víctimas y a los pueblos que la sufrieron? o el año de los tiros o el año de los tiros y sin embargo es posible que estamos viviendo otro año de los tiros desde hace 40 años pero nos distraen con falsos sueños que se convierten en pesadillas ¿ha desaparecido la figura del héroe? ¿e incluso ha desaparecido la figura del antihéroe? ¿es Mike o Michael personajes de Jesús un héroe y un antihéroe? comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias beneficiosas actos heroicos para salvar a las personas del peligro por las que he reconocido recuerdo un ¿cómo se llama? un entrenador de balonmano que ha muerto hace unos años me enseñó mucho se llamaba Pepe Medina y un día yo era de los que me iba para allá y me enfrentaba era un héroe y me dijo yo no quiero jugadores héroes quiero valientes y digo ¿por qué? dice porque los héroes mueren en la batalla es verdad ahí tenemos al de gladiato que muere en la batalla entonces que vamos a ver el antihéroe a ver si hay otra solución la de este libro el antihéroe porque aquí lo que hay es un antihéroe por lo que yo veo un antihéroe es un personaje de ficción cuyas características son contrarias o que no corresponde a las del héroe tradicional ya que los antihéroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común ejemplos de novelas protagonizadas por antihéroes la del lazarillo de Torme el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha o Mike del cazador de pesadillas bueno Mike o Mike que no lo sabemos así el antihéroe puede ser asocial a moral inteligente enajenado cruel desagradable pasivo lamentable obstuso o simplemente ordinario en otras palabras un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de su propia brújura moral esforzándose para definir y construir sus propios valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que vive en una sociedad donde se confunde a casca con Lorca en una sociedad donde se habla desde la ignorancia una sociedad desde gestionar de manera sectaria en la manera perfecta de llevar a cabo un sistema en una sociedad de pesadillas hacen falta muchos cazadores de pesadillas somos fruto de nuestros actos y estos generan sueños o pesadillas lo que hacemos bailamos y decimos como cuando nuestros hijos cantan y bailan canciones de reggaetón que ponen de manifiesto el machismo y la desigualdad de género que le damos tanto bombo ay el género y sin embargo luego permitimos escuchar en casa reggaetón donde se habla de manera bastante cruel sobre esa historia vamos a ver si tenemos un poquito de dejamos las pesadillas y nos enfrentamos a la realidad sin embargo estamos en contra de todo ello para llegar al fondo de este libro hay que leerlo pero igual que si cogemos un recipiente y lo llenamos de agua y lo dejamos en el balcón de casa durante unos días se habrán depositado restos que no veáis en el aire a priori debéis llegar al fondo del libro y veréis el depósito de las partículas que están en el aire y otras ni te darás cuenta que están el contenido de un libro depende de para quién como en el recipiente de agua tendrá diferentes lecturas pero lo que está claro es que Jesús es un valiente con este libro Jesús bienvenido al mundo de los sueños te sostienes por ti mismo espero que sigas sosteniéndote como un buen cazador de pesadillas y no dependas nunca de bastones que al final es lo que nos hace débiles y nos hace convertirnos en imbéciles en pequeños licántropos en manos de Belzebú enhorabuena Jesús gracias aplausos 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 bueno antes de empezar me gustaría dar las gracias a los encargados como Lola del ayuntamiento que me han permitido estar aquí y a Rafael por el apoyo que me ha dado y que ha sido bastante importante y sobre todo a mis padres que siempre han estado ahí y a mis hermanas que mi familia siempre es mi familia bueno Cazador de pesadillas como bien ha dicho Rafael es un libro un libro especial un libro que yo creo que está hecho de forma única mi intención no ha sido hacer un libro común porque libros hay muchos pero libros como el mío yo pienso que no lo veo ninguno porque es mío y no porque sea mío solo sino porque hay que hacer algo distinto y hay que hacer algo algo que sea no un libro sino un paseo por lo que viene a ser el mundo de las pesadillas o el mundo de los sueños en el que realmente todo el mundo estamos todos los días soñando y estamos todos los días teniendo pesadillas yéndonos ya un poquito más al tema del libro yo en este libro he intentado plasmar diferentes ideas de distintas índoles en el que he intentado que el lector se sienta de forma única y especial a la hora de leer el libro que no lea algo que sea distinto mi intención siempre ha sido desde el primer momento hacer algo en el que cuando alguien lo lea no diga es un libro es un personaje el personaje se llama Tal no mi intención siempre ha sido este libro es mi libro es mi historia porque yo me siento igualmente identificado con ella yo creo que así debería ser un libro debería ser no un pasatiempo ni algo de ocio sino que debería ser un mundo más un mundo más en el que todos podamos vivir cuando queramos en el momento en que queramos y el tiempo que queramos en este por ejemplo en esta situación yo soy la invitación hacia mi mundo o vuestro mundo depende de quien quiera hacer lo suyo quien quiera hacerlo ajeno y quien quiera disfrutarlo ahí está lo puede disfrutar tiene la puerta la llave se la ha puesto sobre la mesa y quien quiera coger la llave puede abrir la puerta y puede entrar en ella bueno una de las de las ideas que yo planteo en el libro es que sea una novela de estilo multigénero que quiere decir que sea multigénero que tiene varios varios géneros distintos que no solamente tiene uno porque es una forma muy sencilla de que te guste ¿en qué sentido? no solo está por ejemplo el tema de acción que prácticamente a la mayoría nos gusta la acción sino que también está la aventura la fantasía la filosofía el romance algo que abarque todo y que le gusta a todo el mundo después he intentado hacer una novela que sea de carácter inmersivo que es lo que estaba comentando antes que sea una novela en la que la gente al leerlo pueda decir esto no es un libro es una historia en la que yo estoy dentro y esta es mi historia puede ser mi historia puede ser la de cualquier persona hay bastantes trucos que he usado que se puede leer perfectamente cuando alguien empieza a leer el libro y otra cosa que he usado también para hacer al lector partícipe de la historia que no sea mi historia sino que también termine con el lector es hacer puzzles y secretos que tenga la novela secretos y puzzles ¿el cómo está hecho? pues yo hago la novela la escribo muy guay muy bonito pero si alguien la lee va a decir pues es un libro guay pero si yo hago algo con lo que tú puedas decir he hecho algo en el libro como por ejemplo puede ser estos secretos y estos puzzles tú puedes llegar a formar algo que quizás te dé un capítulo y lo mismo si te confundes y te saltas una palabra te saltas una letra te queda otra palabra distinta y quizás el capítulo que te quede es completamente distinto al que tú tenías pensado hacer y esa es la gracia de este apartado después está que es un universo único que como comentaba antes yo quería hacer algo que sea que se salga de lo normal que no sea algo muy común que al leerlo no diga vanda mira se parece a tal película tal libro tal serie no si algo se parece a esto es a cazador de pesadillas que es mi libro y era mi intención desde el primer momento hacer algo único que la gente pueda decir esto me mola vale pasamos con lo bien a ser los distintos géneros que tiene la novela empezamos con con el tema de la aventura porque aventura o como aventura como se hace mi intención con el género de aventura al meterle ese género ha sido que que no solo que no solo estés en el libro que no solo estés perdido entre las hojas sino que te puedas perder en distintos mundos yo no te digo que sitio es que aparece en el libro que sitio es ni mucho menos ni apenas te lo describo mi intención siempre ha sido que tú puedas decidir el sitio que es si quieres que la historia sea en tu habitación sentado en tu escritorio leyendo el libro o tumbado en la cama tumbado en el sofá en el sitio que sea tienes la luz verde para hacer lo que quieras si quieres leértelo en tu habitación imaginarte que estás con tu familia en por ejemplo Sevilla pues tienes la luz verde puedes hacerlo perfectamente y con género de aventura mucha gente puede decir pero no te refieres con que viajas de sitio pero realmente quien está viajando de sitio eres tú el lector no está viajando el personaje el personaje está yendo a sitios que él ya conoce por lo que es una forma de hacer el género de aventura que no sea la aventura del personaje sino tu propia aventura después más tarde encontramos el género de acción que el género de acción no es solo el coge un personaje tiene peleas con otros con distintos enemigos de cualquier mundo por ejemplo puede ser el mundo de los sueños el mundo de las pesadillas el mundo que sea sino que seas tú quien pelea con los enemigos porque sí el personaje de mi libro se llama Michael y pelea contra distintos enemigos contra distintos demonios pero quizás los demonios no sean los demonios del enemigo del personaje sino tus propios demonios entonces es algo que deberías de afrontar con esta novela y era mi intención que no solo la afronte el personaje sino que la afrontes tú también más tarde encontramos la fantasía la fantasía es algo que que no existe en el mundo real pero sí en tu mente pero claro una mente es real y si algo que he aprendido en mis años de enseñanza es que si algo cabe en tu mente cabe en tu mundo si quieres que algo esté en tu mente antes bueno mejor dicho si quieres algo que esté en tu mundo primero tiene que pasar por tu mente y si cabe en tu mente cabe la posibilidad de que puedas estar en el mundo mi intención con la fantasía ha sido que todo el mundo y todo lo que quieras imaginar si lo quieres poner en práctica lo quieres poner en acción lo puedes poner en acción ya sea en esta novela o incluso en tu propia vida en este sentido en la novela pues lo que he comentado antes si quieres pensar que estás en cualquier sitio del mundo en Los Ángeles Londres París cualquier sitio si quieres que en la novela sea tu sitio puede que tú no puedas ir a ese sitio en ese momento pero si tú te crees el personaje o alguno de los personas de la novela indirectamente ya estás viajando al sitio que tú quieres y esa ha sido mi intención con la parte de filosofía perdón la de fantasía después está la parte de filosofía que puede tener filosofía o no puede tener filosofía es algo que lo he dejado a elección de cada uno yo planteo preguntas en el libro planteo bastantes preguntas algunas de forma clara otras de forma que ni te das cuenta de que te lo estoy preguntando pero quizás la pregunta no sea la que yo te esté haciendo sino la pregunta que tú quieras hacerte porque yo planteo preguntas sí pero quizás esas preguntas realmente tienen de su respuesta en lo que viene a ser el propio libro y no la tengas que buscar sino que te esté haciendo pensar para buscar tu propia pregunta ahora bien ¿cómo lo puedes hacer? es a tu elección si quieres que el libro tenga filosofía tendrás filosofía podrás pensar podrás hacerte preguntas podrás hacer preguntas podrás responderlas pero si no quieres que tenga filosofía porque te aburre o Aristóteles es un pesado pues verdad pero fuera parte de que sea verdad no tienes por qué hacerte la pregunta es elección tuya está completamente en tu mano el romance que es el siguiente género que intento añadir bueno yo creo que un libro realmente es un mundo distinto es un mundo que realmente te está contando la vida de un personaje y la vida de todo el mundo tiene algún tipo de romance ya sea un romance con alguien un romance con algo o puede ser algo que no sea material puede ser una simple canción puede ser cualquier cosa y he querido añadir la característica del romance porque siempre he pensado eso que siempre va a haber algo de romance sea físico sea no corpóreo sea de decir lo que sea y creo que es algo que atrae que gusta y además es algo que me parece interesante por la forma en la que planteo en el libro de la forma que lo intenta plantear ha sido un romance que en un mundo que parezca real simultáneamente parezca ficticio que sea un amor real pero que tú lo veas como ficticio ahora la interpretación que tú quieras darle si quieres darle una interpretación real o una interpretación ficticia está a orden del día depende de cada día que te lo leas lo vas a sentir de una forma distinta si un día te levantas y sientes alegría pues quizá el romance que sientas en el libro es este romance es de mentira no me lo creo o esta historia esta aventura esta filosofía que tiene no me gusta pero si te levantas con una idea completamente distinta por ejemplo enfadado a lo mejor con algunas cosas del libro puedas sentirte identificado o incluso decir bueno quizá me lo creo pero hasta hasta media tinta o un estilo de ánimo completamente distinto y puedas decir pues sí que me lo creo me lo creo todo y esa ha sido la parte de lo que es la novela multigénero que es lo que he intentado abarcar lo posible lo máximo posible como si se tratase de una obra relancentista para que cualquier persona pueda meterse en el ámbito que quiera en el género que le dé completamente la gana ahora está el tema del carácter inmersivo vale la intención de hacer una novela de carácter inmersivo es como he comentado antes un portal no es un libro que se compone de una pasta de papel duro o cartón y después unas hojas que están compuestas probablemente de material no reciclado la intención ha sido hacer no un libro un portal irte a viajar a un sitio que tú puedas decir me mola este sitio hacer como como si fuese Regreso al Futuro de universos alternativos o cualquier tipo de otra película en la que viajen en el tiempo viajen entre distintos portales y viajar a un mundo distinto que ese mundo puede ser tuyo puede ser mío puede ser de cualquier persona que esté en esta sala puede ser de cualquier persona que no esté en esta sala da exactamente lo mismo si quieres entrar en ese portal yo te he dejado la puerta la llave la tienes ahí si quieres cogerla abre la puerta y si quieres entrar entra y viaja a ese mundo porque quizás en algunos momentos haya cosas más reales de lo que vivimos en la propia realidad mi intención bueno mi intención el mecanismo que he usado para hacer una novela de carácter inmersivo ha sido que por ejemplo muchas novelas te dicen un personaje se llama tal tiene estatura tal peso tal te dice perfectamente como es el personaje yo eso no lo quiero yo si quiero que sea un personaje quiero que sea el personaje que el lector quiera si un lector quiere ser propio personaje ser protagonista o que el protagonista sea su perro de otra forma humano puede hacerlo perfectamente la intención es que cada persona viva la historia de una forma distinta y depende del estado de ánimo también lo vivirás de una forma completamente distinta otro recurso que también he usado ha sido el de cuando hay algún tipo de escena un paisaje o lo que sea no no da mucho detalle da los detalles justo para decir quiero que vayas por aquí quiero que este sitio sea de tal forma que te dé esta sensación pero no quiero que sea lo que yo te diga el lector siempre tiene siempre tiene la clave y si quiere viajar al mundo que quiera por qué no dejarle viajar al mundo que quiera y ponerle algo algo completamente que le guste o que pueda decidir él lo que es bueno ahora viene la parte de los secretos y los puzzles esta es una parte compleja y complicada que quizás mucha gente se pueda perder en esta zona de aquí pero siempre he intentado que sea lo más sencillo posible de hecho yo intenté hacerla de una forma pero tuve que simplificarla porque creo que era demasiado complicado la primera vez y he querido meterlo poco a poco y lo que hay por ejemplo en esta zona de secretos y puzzles son letras suertas yo añado letras suertas que están en color negrita se podrá ver perfectamente algunas están en un orden que no es correcto otras están en el orden que debía ser otras realmente no son palabras negritas pero lo que quiero es hacerte confundirte para ver cómo cómo reacciona el lector a la hora de leerlo si está atento si no está atento y qué es lo que tiene esas letras en negrita mi intención ha sido hacer un capítulo que no esté en el libro el libro tiene unos 30 capítulos pero realmente tiene 31 aunque el índice te ponga 30 y cuando te lo leas tiene 30 si realmente quieres y te gusta la obra si quieres sacar ese capítulo puedes sacar ese capítulo y obtendrás un capítulo extra que quizás este capítulo extra pueda darte preguntas pueda no darte preguntas o respuestas o te dé más preguntas en fin puede darte demasiadas cosas pero claro demasiadas cosas la cantidad depende de vosotros si tú quieres que sea algo que sea mucho será mucho pero si es algo que quieres que realmente sea leve pues quizás te dé algo que realmente no te enriquezca te deje te deje con algo con algo que puedas decir pues ya no me gusta esto quiero algo más y quizás ese algo más es lo que realmente esté buscando pero bueno aquí hay un ejemplo de cómo sería uno de los puzzles que yo he introducido encontramos un mensaje y en ese mensaje podemos encontrar como hay algunas letras que están en negrita que resaltan sobre las otras siempre ha sido mi intención que resalte sobre las otras para poder decir me escama esto yo no lo digo esto en el libro en ningún momento no digo aquí hay un secreto míralo si alguien quiere sacarlo puede sacarlo si quiere si no quiere sacarlo pues no tiene por qué hacerlo pero si es verdad que si ves eso te vas a escamar un poco porque vas a ver algo que es un poco extraño pero bueno el universo único a ver por qué es un universo único y por qué yo creo que es un universo único que realmente merezca la pena todos los universos tienen planetas y los planetas pueden estar compuestos de tierra pueden estar compuestos de agua pueden estar compuestos de gas y cada planeta puede tener su satélite que hay muchísimos satélites pero la pregunta no es los satélites que haya sino quién es el satélite o qué es el satélite o cuánto pesa el valor que le podamos dar a un satélite no depende de que venga la NASA y diga pues mira este planeta pesa tanto ¿la has podido poner en una balanza para saber cuánto pesa? me parece a mí que no entonces lo que yo quiero es que que no nos creamos el valor que tienen las cosas si alguien quiere darle un valor real que le dé el valor real que él crea quizás para otra persona ese valor no sea real porque puede a alguien gustarle un grupo de música y decir ese grupo de música es el mejor del mundo y a otra persona no gustarle odiarlo por lo que ya no tiene ese valor cambia el valor completamente distinto pero sin embargo para ti sigue teniendo ese mismo valor en un universo como este un universo que no es pequeño que es grande a pesar de que esté delimitado por 152 páginas a pesar de ser pequeño y delimitado he intentado que sea un universo gigante y no gigante porque yo diga es un universo enorme sino porque en mi cabeza hay unos personajes que son ciertas personas que pueden ser perfectamente alguien de mi vida o pueden ser perfectamente personas que yo los adecu con una película o una serie que me gusta sino no solo por el universo que yo pueda darle sino porque mucha gente depende de como lo lea puede darle un universo completamente distinto puede darle un enfoque completamente distinto puede haber gente que le dé un enfoque de una bonita historia de amor una bonita historia que tenga filosofía una bonita historia y sangrienta en el que haya gente que esté matando a demonios o demonios que estén matando a gente sino que hagas algo distinto algo único si quieres combinarlo todo lo combina si no quieres combinar nada no lo haga pero la intención es que no sea un libro ni sea mi libro sea mi historia y sea la historia de todas las personas que lo puedan leer bueno ya me parece a mi que ha llegado al final joder y mira que estaba todo nervioso pues le cogí el gustito vamos a quedarnos un ratito más vale tú con la cámara como va nos quedamos no se te gasta la cinta ¿no? bueno hay distintos puntos puntos de compra como podéis ver en la imagen de aquí y en el mundo de las pesadillas tiene un precio y en el mundo de los sueños yo creo que todo el mundo deberíamos de vivir en el mundo de los sueños si si me gustaría que cada persona pudiera decir me voy a leer este libro y cuando me lo lea te lo pago y cuando lea el libro pueda decir bueno pues ahora que me lo he leído te puedo decir pues cobra cóbrame tanto porque creo que esta historia vale tanto y puede ser que alguna persona incluso la encuentre de valor incalculable o que la encuentre que es una rebenda basura quien sabe en la edición física está a un precio de 14 euros y en la edición digital está al precio de 3,99 ese céntimo ya sabemos a donde va así que entre tú y yo son cuatro pero si me quieres dar ese céntimo de sobra yo te lo acepto ahora ya he terminado esto y hay ahí un par de libros unos cuantos de libros que están a disposición y a venta y están a disposición de todo el mundo quien quiera comprarlo puede comprarlo y si no quiere comprarlo nadie pues voy a vuestras casas y yo la quemo por lo demás perfecto muchas gracias por venir bueno pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas alcaldes concejales y todos los nervenses y la gente que ha venido de fuera a pasar estos días bienvenido primero que nada darte la enhorabuena yo me alegro muchísimo por dos motivos uno por el apego que tengo ya que es mi alumno y he vivido con él como ha ido desarrollándose el libro con sus pesadillas y gracias a Dios hoy con su alegría y su libertad y también quiero decir que por otro lado pues me da mucha alegría que en una noche blanca de la cultura iniciemos esta noche con la presentación de un libro y lo más importante de un joven que se lanza a formar parte de la lista de los artistas de Nerva siempre vas a tener aquí tu hueco ahora es el inicio es el comienzo le queda segurísimo mucho que hacer y de todo lo que has dicho quizás pues me quedo con muchas ideas pero quisiera destacar varias primero ibas presentando tu libro y quiero decir que en él veo millones de estilos de diferentes autores porque por un momento he pensado en Julio Cortázar con Rayuela eligiendo tu principio de tu historia y efectivamente como él lo dice cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia tenemos días mejores días más alegres más tristes y el estado de ánimo ayuda mucho a interpretar un libro y al final de la obra llevarte la lección y la lectura que uno quiere también veo en ti millones de estilos desde el mundo romántico con esos romances como tú has dicho el renacimiento con las aventuras y un tal unión de estilos y de épocas que creo que ya de por sí la obra pues empieza a ser un éxito con esa mezcla y también quiero decirte que evidentemente la vida está llena de pesadillas por supuesto pero siempre hay que tener la libertad y la fuerza de deshacernos de ellas y yo estoy segura que tu libro va a ayudar a contribuir a que seamos libres porque la lectura nos hace libres yo siempre digo que hay que leer y esta lectura no solamente ocupará los libros y las estanterías de Guadalinfo sino que intentaré que los centros educativos también sea una lectura obligatoria y que toda la juventud sea conocedora pues de esta obra que hoy presentamos y también quiero decir finalmente con la lectura de las últimas palabras que he leído todo tiene una explicación efectivamente y la explicación de que hoy estés aquí es que se inicia tu carrera como escritor y siempre serás como he dicho bienvenido y aunque te tengas que ir fuera siempre Nerva tendrá un sitio para ti como nervense que eres y gracias por formar parte de esta noche blanca de la cultura de la que me siento muy orgullosa haber empezado contigo muchas gracias a todos y a todas que tengamos feliz noche de la cultura con un gran número de actividades que van por todo el paseo desde exposiciones de pintura desde bailes desde gastronomía y que todos pues nos lancemos a la calle y también nos sintamos orgullosos de lo que tenemos en nuestro municipio muchas gracias aplausos